Ya llegó la fiesta de la democracia Unidos los chicos, vamos de la mano Y esto es un llamado, vamos a votar Porque el pueblo entero tiene que ganar Es tiempo de construir la Costa Rica de todos Volver a creer, volver a surgir La fe, la esperanza, revivir Lo dice mi mamá y también mi abuelo Busca la experiencia, que esto no es un juego Vamos con Johnny, con Johnny Johnny Araya, presidente Vamos con Johnny, con Johnny Johnny Araya, presidente Johnny, adiós Que viva Costa Rica, que viva la patria Nuestra libertad y poder votar Hay que conservarla para así dejar Un futuro cierto a los que vendrán Juntos con directos, responsablemente Lo dice la gente, yo no presidente Lo dice mi tata, lo dice mi abuelo Vea que los extremos no son nada buenos Vamos con Johnny, con Johnny Con Johnny, con Johnny Johnny Araya, presidente Vamos con Johnny, con Johnny Johnny Araya, presidente Chau, chau, chau ¡Gracias!